Como tú lo mencionas, Michelle, es importante porque el voto en el extranjero es trascendental, es ese derecho que tienen nuestros migrantes, quienes colaboran y hacen fuerte también el país desde afuera. Hay algunos puntos, algunos centros de votación, estamos hablando precisamente de estos centros de votación en Estados Unidos de América y va a ser de hecho, según se da a conocer, en los puntos más relevantes, en los puntos más importantes donde se encuentran ubicados precisamente los consulados y las embajadas. Así que vamos a pedirle por favor a las personas que nos ven fuera de nuestras fronteras o si usted quiere avisarle a sus familiares que viven en Estados Unidos y le daremos a conocer cuáles son los puntos de votación, puntos básicos y claves. En la ciudad de la Florida, en Miami, Florida, en restaurante El Jacalito número 2, eso está precisamente en la 33 Northwest 27 Avenida, Miami, Florida 33125, que es el zip call o el código postal. En Orlando, Florida, en la asociación Amor al Prójimo, le repito, asociación Amor al Prójimo en Orlando, Florida, eso está en la 169 Road, en Opca, Florida, en el código postal es el 32703, ahí habrán cinco mesas de votación, en el anterior del Jacalito habrán dos mesas de votación. En Atlanta, Georgia, un punto donde también hay muchos migrantes, estará siendo ubicado en el consulado de Guatemala, en Atlanta, esto será precisamente en el consulado siete mesas, en Carolina del Norte, en el consulado general del área, en Guatemala estará precisamente una mesa, en Charlotte, Carolina del Norte, en Tucaja Express, ahí estará ubicado precisamente en uno de los puntos más importantes de la avenida principal de Charlotte, serán dos mesas. Mira, Michelle, es importante verificar que los guatemaltecos tendrán la oportunidad de votar en el extranjero, porque recordemos que se van buscando un nuevo futuro, pero el corazón se queda aquí precisamente y sus familiares, así que es importante que emitan su voto. Estabas dando pues algunos puntos importantes en torno al sureste de Estados Unidos, pero también hay otro punto muy importante donde ya están habilitados, habilitadas tres ciudades, para que usted, si reside en los Estados Unidos, pueda realizar su voto. Vamos a ver entonces la circunscripción centro, donde la ciudad es Chicago, el centro de votación consulado general de Guatemala en Chicago, y donde van a estar habilitadas cinco mesas. Se menciona que en Dallas, Texas, también el centro de votación es en el consulado general de Guatemala, pero en Dallas, y tres mesas están siendo habilitadas. El siguiente punto en una ciudad pues muy importante es Houston, Texas, donde pues se está habilitando el centro de votación en Touch of Class Event Center. Aquí van a haber 22 mesas disponibles para que usted se acerque a realizar su voto. Mira Michelle, y es importante tomar en cuenta que en Estados Unidos hay áreas básicas donde abundan los migrantes y sobre todo los guatemaltecos. Nos trasladamos a la parte pues alta, directamente lo que ya viene siendo la frontera con Canadá, en donde parte importante del Atlántico estarán votando. Y vamos directamente hasta el área de New Jersey, donde se reportan precisamente que habrán centros de votación. Y les comentaré algunos, porque en Trenton, New Jersey, estará exactamente en St. Naples Community Center, en este punto muy importante, habrá cinco mesas para que lo puedan tomar en cuenta. Una de las ciudades también de mucho movimiento vehicular, en Queens, New York, centro número uno. Oiga bien, por ser bastante grande habrá algunos centros, y en el centro número uno de Queens, New York, estará en Saisa Pacari. Esto es precisamente en el sector de la Roosevelt Avenue, que es una de las avenidas más importantes de Queens. Mire, habrán 24 mesas, tal como lo mencionamos, por la alta población de guatemaltecos que estarán en ese punto. En Queens, New York, centro número dos, otro punto muy importante, que estará en el Centro de Cultura y Arte Bula, que será uno de los puntos también más importantes. Siempre en la Roosevelt, pero ahora en la calle 58 habrá siete mesas. Estamos hablando que la Roosevelt de Queens es uno de los puntos de mayor movimiento de guatemaltecos. Y finalmente, en este sector, en el área noreste, estamos hablando que en Virginia, en Virginia, exactamente en Virginia Moose Association, estarán varias mesas, 28 mesas. Mira, Michelle, estamos hablando que este punto de Virginia o Virginia habrán 28 mesas, y de hecho, estamos hablando precisamente por la ubicación de la cantidad de guatemaltecos en estos puntos, serán los centros de votación. Son entonces, Gadiel, 17 centros de votación que están habilitados en los Estados Unidos. Y le hemos dado a conocer los centros del suroeste, centro, noroeste, pero ahora mismo le damos a conocer también si usted está ubicado del lado del oeste. Se ha habilitado en la ciudad de Los Ángeles, California, dos centros. El primer centro está ubicado en el Centro de Votación Consulado General de Guatemala, en Los Ángeles, donde se están habilitando 15 mesas. Asimismo, por la cantidad de con nacionales, de guatemaltecos que residen en los Estados Unidos, se está habilitando en Los Ángeles, California, un centro número dos en el centro de votación Church of Scientology of Los Ángeles. Asimismo, también se ha mencionado que son entonces 27 mesas que estarán habilitadas. En la ciudad de San Francisco, California, el centro de votación será el City College of San Francisco, donde se están habilitando dos mesas. San Diego, California, el centro de votación Iglesia de Dios Pentecostés, donde las mesas, pues únicamente está una mesa habilitada. Y en Henderson, Nevada, en Eagles Hall, está habilitado este centro de votación, donde dos mesas están habilitadas. Así que tómalo en cuenta, le hemos dado a conocer en todos los puntos que están situadas las mesas electorales. Michelle, y es tan importante esta descripción y este mapeo que hemos hecho aquí en Telediario al amanecer para los amigos que nos están viendo aquí en Guatemala y los que nos ven fuera de nuestras fronteras. Si usted nos ve aquí en Guatemala, dígale a sus familiares que voten. Hemos ubicado los puntos norte, sur, oriente, los distintos puntos de los 50 estados de la Unión Americana donde pueden concentrarse los puntos de votación más cercano, dependiendo de donde usted viva. En estos momentos necesitamos hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero en tan solo minutos tenemos mucho más para usted. Recuerde, somos Telediario. Al amanecer, volvemos.